Necesito tomar agua para mi garganta Una mesa de resurrección Sumo zombie, puedo hacer otras tres No hay nada más Nada más por allí, nada más por acá Vamos por el libro del astrólogo Libro del guardián Nada más, una mesa de tortura Vamos a ver que podemos construir aquí Necesitamos cráneos Vamos por los cráneos Este señor me pedía Un cubo de sangre Clavos ensangrentados ¿El cubo de sangre lo puedo hacer con la sangre que tengo? No me acuerdo Vamos a llevarle cráneos Un cubo de sangre y todo el show para sus rituales Rituales ¿Cómo puedo hacer un cubo de sangre? No me acuerdo No me acuerdo Haberle negocios Me han dicho que podrías conseguirme algunas cosas ilegales Si has oído Que yo podría ayudarte Probablemente sea cierto Pero Un buen favor Se merece otro cambio Necesito un pasaje a la ciudad Un sello real Necesito 30 de felicidad con él Dale el cubo de sangre Mírete Podría hacer el cubo de sangre En las En las mesas de acá No me acuerdo Vamos a intentarlo Oraciones Que sea en esta por favor Cuerda Un poco de sangre Ah si, necesito 10 Ok Listo, me di juntos Así que Vamos a dejarlo por el momento Y hay que ir a pedir más muertos Hay que dejar el cráneo Y Hay que llevarnos materiales Y zanahorias Yo creo que con 20 zanahorias que me lleven Me lleve 30 Ah, está bien Porque necesitamos más sangre A ver ¿Qué iba a hacer? Ah No, las zanahorias van acá afuera Aquí necesito hacer Camastro No Esto pone un baúl Un estante Vamos a dejarlo acá Y esto Que había construido aquí Que no construí Un estante para cadáveres Vamos a dejar el zumo zombie aquí Por lo pronto Aquí no puedo hacer nada Necesito dos fragmentos Y piedra No puedo hacer nada No puedo hacer nada Cubo de sangre Necesito Diez La tinta Se usa en banco de trabajo alquímico Mesa de alquimia Ok, entonces ¿Qué puedo hacer? Voy a dejar La chatarra Quiero dejarlo que no ocupo Y hoy es el día de Hoy se ve el mercader Pero no puedo hacer nada Así que A ver Tecnologies Tengo 14 Necesitaba De la iglesia Las bancas Vamos a poner bancas En la iglesia Y necesito ahora 30 A puntos azules Ok Vamos a dejar esto La carne va acá El corazón Va abajo Aquí hace las bancas Carne Corazón Corazón Hay que llevarnos Hay que llevarnos Cortezas Clavos Y piezas sencillas También esto Por si las dudas Ahora sí Vamos a la iglesia Tururún 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 Ok Este juego es Enviciante Siempre hay algo que hacer Necesito tablones Vamos a hacer 1, 2 Mínimo Necesito Son 6, 7 tablones 7 tablones 7 tablones 7 tablones Se hacen aquí Así Por si Requiero más Más adelante Se va a acabar la energía Voy a tener que dormir Se va a hacer de noche El burro no me ha traído Disjuntos Vamos a dormir Va a llegar el burro Casi seguro Voy a tener que dormir Otra vez Porque quitarle Todo el muerto Pues me Me cansa Por completo Me ha venido El burro Bueno pues vamos a Construir Todas las bancas Todas las bancas que pueda Las voy a construir Ya llevo el burro Ay Puedo construir 6 Entonces voy a necesitar Más tablones Para 2 más Que son 6 y 6 12 menos 1 11 tablones 11 tablones 11 tablones 11 tablones Pero aquí me voy a acabar la energía Y me faltan 3 de sangre Para el cubo Vamos a quitarle la sangre Primero Vamos a quitarle la grasa Vamos a quitarle el cráneo 6-0 5-2 Me da medio 1 Vamos a quitarle el hueso Voy a quedar todo feo Voy a sacarle todo Porque estoy cometiéndole Muchos errores Quirúrgicos Así que hay que quitarle todo Otra vez Se ayudan a la carne Tengo muchos puntos de los otros Pero ahora necesito azules Ok, nos llevamos el cadáver Y vamos a incinerarlo Ya no tengo Se va de volada la madera Y eso que aquí invertí Muchísimos troncos Bueno, al menos hice uno Quiero dormir Tengo nada que dejar aquí Voy a dejar las piezas del muerto allá Y necesito hacer tablones O donde se necesitaba O donde se haría Sube, 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 sube Ok Se va a acabar toda la energía otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No, no se va a acabar toda Nueve Diez Y once Vamos a dejar Aquí esto Ok, vámonos Descato el espacio Ocho Ocho de sangre Y Vamos a ver cuántos más puedo construir Debería de construir mínimo los otros dos Que faltan Aquí no caben No puedo derrotarlos Así que pues nada más son estos Y es todo lo que puedo construir Ya para lo demás Ya son los agrarios Y esas cosas Nueve Ni candelabros Para llegar siquiera a los diez Vamos a recoger Vamos a recoger las Tripas de aquel disjunto Y Ya junté otros cinco calaveras No me acuerdo Para ir a seguir decorando No, creo que tenía tres Cuatro Que no caben No caben No caben los cerebelos Ni los corazones Nueve puntos azules Cinco negocio de fe Ah, para los folletos también necesito Desbloquear esto Pero Primero Primero Lo primero Que es Esto Sobre el confesionario A ver No puedo construir ya la oración de fe Tengo dos historias Tengo dos historias Necesito Un capítulo Un capítulo Con un capítulo Construyo la oración de fe Para construir un capítulo Necesito 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 la tinta Y me voy a gastar una historia de plata Pero pues no importa A ver Necesito tres de estas Tres notas Para hacer Un capítulo Creo que sí Me falta la tinta Me falta entonces una historia Para poder hacer las tres notas Y Con las tres notas Poder hacer Esto Y poder hacer Aunque sea la oración de fe Más básica Pero Ya con algo más Que me dé El libro La llave Yo creo que ya la puedo dejar Aquí Vamos a dejar la historia Esta Ah no Si ya tengo tres historias Le digo el Siguiente Disjunto Ya va a ser el día Del inquisidor También Pero tampoco Tengo que Que darle Ya voy a juntar Falta una de sangre Para juntar las cinco Por lo pronto Los cinco cráneos Y ya los tengo Vamos a sacarle La sangre Y el hueso La grasa El cráneo Ok Piel Vamos a dormir Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no acabé de hacerlos Tanto energía Vamos a dormir para ir a visitar Ahora sí al astrólogo y poder comprarle tinta Y poder hacer todo el show Todo el relajo Ok Vamos a dejar la madera Y vamos a ver al astrólogo En eso el burro llega con el disjunto No, al revés El disjunto Vamos al faro Good morning sir Entregarle el diario maravilloso Cuántas cosas importantes debe de haber en este libro Fascinante Tarea completada y me dio una historia De plata Llevaba mucho tiempo sin sentirme tan vivo Entonces, ¿cómo puedo activar el portal de la colina de la bruja? A ver, tienes que fabricar un láser espiritual Pero no sé qué es un láser Lo siento Tendrás que fabricarlo en el pedestal que hay frente al portal Tienes que fabricarlo en dos partes El emisor y el barril Y aquí tenemos tres partes del emisor Un espejo de orgullo Carbón de combustión eterna Y un tenedor salado ¿Y la segunda parte? La segunda parte del texto del libro está cubierta de una sustancia pegajosa Tendré que limpiarlo primero Claro que necesitaría un poco de ácido y herramientas de restauración para limpiarlo ¿Dónde puedo encontrar eso? Escribió que sus amigos creían que todas esas cosas se podían encontrar en la ciudad Esto no lo entiendo Pero escribió que eran el alma de la ciudad A mí todo eso me parece brujería, magia Ja, qué tontería Yo en tu lugar empezaría con algunas... algo que puedas ver En primer lugar le echaría un vistazo al pedestal que hay junto al portal Después Intenta llegar a la ciudad y encuentra los objetos Medio ácido En cuanto al ácido ¿Sabes dónde puedo encontrar ácido? Dejé la alquimia hace... hace muchos años Es una profesión sin futuro Pero sé dónde puedes encontrar un poco de ácido Deberías... debería haber una noción en el pantano Está loca pero... en el pasado lejano vendía ingredientes químicos En cuanto a las herramientas de restauración ¿Sabes dónde puedo encontrarlas? Puede que ahí tengamos un problema joven La Inquisición las destruyó todas Idiotas Creen que el pasado solo puede traernos... Creen que el pasado solo puede traernos dolor y maldiciones Pero creo que aún podrías encontrar algunas en el mercado negro Alguien con contactos criminales podría ayudarte Desde luego conozco al hombre indicado Debería hablar con Sierpe Véndeme 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 Tengo el ácido... Ya no manches que este don ya no vende Pinta Ni libros Antes sí vendía No manches que necesito Hacer la tinta yo mismo Tengo el ácido Véndeme tinta por favor Necesito comerciar Necesito tu ayuda Señor Señor por favor Véndeme tinta No No manches Esto se está más complicado de esto Antes él sí te vendía ¿Véndeme tinta? Dulce agarro A ver Tecnologies Material Tinto pegaminos Tinta Pero para la tinta necesito La mesa de alquimia No sé qué Estante de alquimia Ahora necesito el vidrio ¿Y qué más necesitaba? Piezas avanzadas y vidrio ¿Sí? Pero el vidrio A ver Pero el vidrio Necesitaba De estos Y de estos Treinta Cuarenta Ah necesito empezar a investigar cosas Para tener puntos azules Ah quiero Quiero hacer muchas cosas Pero necesito la tinta A ver Vamos a llevarnos Ah necesito Lugar de Preparación Lugar de preparación Dos Lugar de preparación Lugar de preparación Dos Batidora de mano Vamos a llevarnos Uno de cada cosa Cerebro Estómago Cebo Sangre No porque Esa la necesito Hueso Y piel A ver si aquella Mesa que construí Puede Servir para esto Porque creo que Me daban puntos azules Por hacer cosas así No No me deja Lugar de preparación Mesa de estudio Pero necesito Fe Vamos a dejar la historia Vamos a ver si puedo construir Es que necesito La tinta De urgencia A ver A ver Necesito De aquí Por lo pronto Nada Porque ya tengo estas Pero necesito construir Las otras dos De aquí Necesito Negocio de fe Esto Los folletos Para darle allá Pero primero tengo Que conseguir la tinta Para conseguir la tinta Necesito esto Para Sacar más fe En el confesionario Bien Acá Tener más puntos En la iglesia Necesito Los candelabros Los candelabros Puedo esto Pues mínimo Sí, sí, sí Y antes de que Ay, quiero construirlos Antes de que Traigo materiales Sí Y quiero construirlos Antes de que De que sea misa Y así voy a tener Más de diez Ya Candelabro Acá Otra Piezas Sencillas Vamos a construirlas El sacerdote Me pedía ¿Dónde está? 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 No, no sé No voy a conseguir Los veinte Pero sí diez Para ver Si me dan más fe Vamos a hacer Piezas Y al sacerdote Le puedo comprar Velas Vamos a dormir Primero Ah, llegó un cadáver Váselo Se acabe la energía Y dormir Es para acá Es para acá Cien por ciento Nada de Podreduras aquí Este tiene Todos los pies Calientitos A ver señor Vamos a sacarle La sangre Que es lo que necesito Primero Vamos a descuartizarlo Todo Cortes blandas Vamos a sacarle Un hueso No debería De afectarle Nada El cráneo Me va a dar Un cráneo Rojo Y uno Blanco Efectivamente Vamos a sacarle La piel Estoy en cinco Dos A ver que hace la piel No tengo energía suficiente Vamos a dormir Y va a ser sábado Para dar el sermón A ver Si me dieran Cinco de fe Ok Vamos a sacarle 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 No sé si ya puedo arreglar también la entrada del cementerio y todo eso. Estaba en 5, 2, 4, 3. Me dio un cráneo rojo. Me quito cráneos. Ok. Vamos a llevármelo. Vamos a incinerarlo. Vamos a dar el sermón. Ya puedo arreglar la valla de aquí. No, creo que todavía no. Mi iglesia está preciosa. 20 y 30 en el cementerio. Vamos a comprarle dos velas. No sé para qué sean. Nunca las he usado. Vamos a comprar unas cuantas. No puedo comprar. Nada de esto. A ver. No traigo espacios. Cancelar oferta, sí. Sepultura. Columnar de piedra. Parterre. Columbario de piedra. No puedo. Parterre, sí. Me da dos en el cementerio. Vamos a dejar las piezas de los muertos para comprar las velas. Y poder dar una misa ya con un poquito más de nivel en la iglesia. Vamos a llevarnos esto. Los huesos puedo dejarlos. Ok. Ahora sí. Vamos a dar el sermón de hoy. Vamos a ir aquí para hacer el cubo de sangre. Ya lo tengo. Vamos arriba a hacer el candelabro faltante. A comprar las velas. Vamos arriba a hacer el candelabro faltante. Vamos a comprarle dos veladoras. Comerciar. Vamos arriba a hacer el candelabro faltante. Eh, ya me las doy más caras. ¿Qué bandalla? Ok, vamos a... Ahí está, cosas Ahora Selecciono un objeto para fabricar No, pues ni idea que sea eso Vamos a empezar el sermón Mínimo me tienen que dar 3 100% de efectividad Me gustaría decir unas palabras Tenemos una iglesia maravillosa Estupendo Ahora, recemos por esta bendición Ya me dieron 3 Otros 2 por favor mínimo Y me voy contento Estupendo, estupendo Vale, 3, 4 5 Listo Creo que es lo máximo que me pueden dar con este Que tengo Ahora Estos de fe debo de ocuparlos en Investigar cosas azules O A ver Que más me pedía fe Tecnologies No me acuerdo Que más me pedía fe Pero para investigar Vamos a traernos unas partes del cuerpo Para investigarlas Creo que voy a poder como 2 o 3 nada más Llevarnos un cerebro Corazón y tripas Y me estoy excediendo Porque como no traigo tanto de fe Voy a comer un pastelito Para ver si me dan Unos puntitos extra Ok Vamos a estudiar El cerebro Ok, líquido Unos buenos puntitos Ay, me dieron un chingo Y me falta Me falta Unos más Algo más Azules Al necesito azules Esto Lápida Uh-huh Con eso Con eso tengo para Avanzar un poquito más Ya vamos a dejar Vamos a llevar el cubo de sangre Pero no está Ah, ¿o sí? Ahí estará No, no está A ver ¿Qué traigo encima? Las partes de los disjuntos Vamos a dejarlas Necesito vidrio Para empezar a hacer pociones Vamos a dejar Esta pieza Que traigo de acá Arriba vamos a dejar Vamos a dejar esto Y vamos a dejar las obleas También aquí Materiales Materiales Vamos a ver Es que el disjunto Ya me lo llevé O lo dejé ahí Necesito hacer vidrio Para ya empezar a hacer Las pociones Y combinaciones Esas Así que tecnologías Bueno, primero que nada Necesito esto Y aquí sí va a llevar Un puño No, espérate, espérate Ya no lo necesito Porque ya tengo Al máximo Este sermón Hasta que pueda ser El siguiente Necesito desbloquear esto Porque necesito más Esto tampoco Hasta que tenga la tinta Para hacer la tinta Necesito a fuerza La alquimia Necesito hacer estas Vamos a ver Que necesitaba Para hacer estas Piezas avanzadas Esas las puedo hacer Lo que no puedo hacer Son las piezas de vidrio Batidora de mano Mesa de alquimia Hierro complejas Esas las puedo hacer Vidrio complejo Vidrio complejo Y Un ladrillo de piedra pulido Vidrio complejo A ver Y aquí Mesa de estudio Mesa de estudio Es lo que ya tengo acá Creo Vamos a ver Efectivamente Ya tengo una mesa de estudio Entonces necesito Piezas de vidrio complejas Y Piezas de vidrio complejas Y esta Y un ladrillo de piedra pulido Vidrio complejo Y ladrillo de piedra pulido 10, 20, 30, 40 Ok Para eso voy a necesitar El fundido avanzado Creo Fragua 2 Se usen fragua 2 Y un fragua 3 Si Ok Ya tengo esto Y ahora necesito Esto El cincel Ah no Ya puedo hacerlos En forja avanzada Puedo hacer cinceles Entonces Entonces el ladrillo pulido Lo necesito Y ese está ¿Dónde está lo pulido? ¿Acá? Es este 50 70 y 150 Ladrillo de piedra pulido Picapedrero 2 Ok Necesito Farmear Puntos azules Haciendo vidrio Me dan puntos azules Así que Primero vamos a hacer Lo del vidrio Que es una Fragua 2 Fragua 2 Se usa en banco de carpintería Fragua 2 Fragua 2 Fragua 2 Fragua 3 Hay que ir a poner Una fundición avanzada Vámonos Bueno ya tengo Cosas que hacer Ya se me va Desbloqueando Un poquito el mundo Porque estaba Un poquito encerrado Traigo piezas De muertos Si Si traigo Dejar esto No Hay que dejar Esto No cabe nada Hay que dejar Esto 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 Un poco de sangre Me lo llevo Todo lo demás Me lo llevo Ok Fragua avanzada Fragua 2 Necesita Papel De cuero De cuero de cerdo Dos papeles Y 8 piedras Complejas Dos papeles Piedras Complejas Vamos por el papel Vamos a llevarnos Dos No me acuerdo Cuanto podía hacer Pero Si me dan más Pues ya Y eso se hacía Aquí Papel de cuero de cerdo Vamos con uno Me da 4 Piezas complejas Y necesito Picar piedra Piezas complejas ¿Cuántas necesito? 8 Vamos a hacerlas Y picar piedra Pues Fácil Facilitos Así que ya voy a poder hacer Cristal Y creo que haciendo cristal Me van dando Poquitos Piezas azules Poco a poco Me van dando Piezas azules Creo Bueno Puntos azules Ok Me quiero picar piedra No había piedras Para acá Para este lado ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevo? Llevo Una 23 Todavía es temprano Vamos a llevarnos Un buen puño De piedras De aquí A menos de que Al pico Se le ocurra Romperse Otra vez Voy a necesitar También madera Para la fragua Voy a necesitar Arena No me acuerdo Cuanto necesitaba De piedra Vamos a sacar También algo De arena Porque ahorita Voy a ocupar Muchísima Y con esa Allá tenía Otro puño Yo creo Vamos a seguir Llevándonos piedra Y hoy es El día De ¿Quién? A ver Tecnologies Hoy es el día De la doña Esta Que pues no No tengo nada Que ir a hacer Con ella Así que Sin preocupaciones Vamos a hacer Ya la La fábrica Aquella Que no me va a caber Lo más seguro Que no quepa Lo más seguro Es que tenga que expandir Ya mi Mi Hogar Fragua Dos Efectivamente No cabe ¿Qué necesito Para una expansión? ¿Qué? Fragua Reserva Cable Blanco Aumentar espacio Ay Necesito Chingo de piezas Y tablones Cuatro tablones Y doce piezas De hierro Cuatro Doce piezas De hierro Avanzadas Ok Doce Se va a acabar La energía Bueno Como quiera Voy haciendo Puntos rojos En cada trabajo Que hago Bueno Al menos Ya tengo que hacer Llegó un disjunto Yo creo que Primero hago la fragua Para ya dejar Creándose algo de vidrio Y me vaya generando Puntos azules Creo que daban Puntos azules Por generar vidrio No Aquí Y este también Ya va a acabar Voy a necesitar Madera A menos que tenga Suficiente carbón Traigo 28 Piezas De carbón Vamos a hacer La expansión Primero Aumentar espacio Construcción Fragua 2 Vamos a construirla Y vamos a ver Que me pide Para hacer vidrio Puedo meterle aquí Las piezas Esas feas Lingote de acero Hierro Y grafito Lingote de hierro Creo que este Los construyo En menos tiempo Vidrio Piedra y agua Digo arena y agua Para hacer todo Lo que tengo De vidrio Necesito 300 De fuego 300 de fuego Más Necesito 520 De fuego Es tomar leña 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 Eso no lo puedo quitar Este árbol Va a ser La víctima Ya va a ser El día De llevar El cobo De sangre Mañana Ahorita es el día De aquel Pero pues No tengo que ir Con el mercader Ya que Necesito Hacer primero La misión De la bruja Vamos a hacer Vamos a hacer Leña No De la bruja No 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 No